Hola, hoy vamos a hacer buñuelos de malanga. La malanga es un tubérculo de una planta original de la Polinesia, que se cultiva en la zona del Caribe y en Centroamérica, siendo parte de su cocina. La malanga no se puede consumir en crudo, ya que puede irritar la boca y la garganta. Pero no os preocupéis, esta receta me la enseñó mi mujer, que es cubana, y no irrita, al contrario, está muy suave y muy sabrosa. Vamos a empezar pelando la malanga. Aunque es un tubérculo como la patata, la piel es mucho más dura. Y si es la primera vez que cocináis malanga, os dará la sensación al pelarla que es como babosa. Pero no está mala, es así. Una vez pelada la malanga, la vamos a lavar bien. Y la rallaremos con un rallador lo más fino posible, para que se quede como una pasta. Cuanto más fino el rallador, más suave nos saldrán los buñuelos. Ahora vamos a picar un pimiento verde italiano. Si no tenéis italiano, pues pimiento normal. Lo suyo es el italiano porque tiene menos carne y hay que picarlo lo más chiquito posible. Además, tiene más sabor que el pimiento verde normal. Haremos lo mismo con media cebolla. Aquí podemos decir el refrán de, búscate una media naranja que te ame, en vez de una cebolla que te haga llorar. Pero no es tan mala la cebolla, al final nos hará sonreír. También añadiremos un ajo pasado por el triturador. Ya lo tenemos todo listo. Vamos a salar la malanga rallada. Le vamos a poner un huevo y una cuchara sopera de harina. Le vamos a incorporar el pimiento, la cebolla y el ajo. Y lo moveremos todo hasta que se haga como una bechamel. Si te está gustando la receta, te gustará mi canal. No olvides suscribirte. Y siendo una receta cubana, por supuesto, no puede faltar el comino y la pimienta. Cuando esté todo homogéneo, nos iremos al fuego. En una sartén, utilizando dos cucharas, feriremos los buñuelos con aceite de girasol. Pondremos el fuego fuerte para que salgan crujientes y no se nos aceite mucho. Aunque se puede dejar primero por papel de cocina antes de servirlos, para que pierdan más aceite todavía. Y ya está, ya lo tenemos. Los buñuelos se pueden tomar como aperitivo o como acompañante para una carne. Mi mujer dice que se toman solos. Pero si se le pone una salsita tipo barbacoa o salsa de queso, a mí me gustan más. Así que ya me contaréis cómo os gustan más a vosotros. A comer y a disfrutar.